El hijo mío, el anterior, anterior, él caminaba en la calle, llegaba toda hora en la noche a mi casa, sí, cayó una vez preso me parece por una muchacha, pero yo no le di seguimiento porque eso son cosas que esa vez yo sabía que él no lo merecía. Tiene una niñita de un año y de ahí para acá, él se ve un hombre, no un hombre serio, pero dentro de lo que cabe en la sociedad, para mí yo sé que él no vende droga. Él se fuma su tabasquito de marihuana, claro, yo no hablo mentiras, no, no, se pueden reír, lo que sea, no, yo no hablo mentiras, yo soy un tipo realista, realista, pero droga no vende, él no vende droga, ¿saben por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Dígalo. Se le tiran allá, le pusieron un chaleco, le pusieron droga, yo supe que le pusieron droga porque él, bueno viejo, un chaleco supuestamente, cuando ahí salió que lo llevaban apresado, dijo, mami me pusieron droga dentro de la lavadora, pero ni ellos mismos se lo creen porque tiene que ser dentro de la lavadora. A la esposa, a la esposa le querían poner droga bajo la cama y ahí se dio cuenta y le dijo, Julie te van a poner droga bajo la cama y la esposa salió y le dijo, ahí no me pongan eso, que eso no es mi hijo, le dijo. ¿Cómo se llama su hijo? Vladimir Paulino, se llama. ¿Dónde fue eso? Eso fue en los jardines. Ellos llegaron como a las 5 de la mañana, le dijeron a él que abriera la puerta, yo le dije a él, mira Bladie, llegó la policía, me dice él, pero la policía buscando qué, porque no tenía conocimiento de nada. Y cuando ellos entraron, él tenía a la niña arriba cargada y ellos lo posicionaron, lo acosaron con la niña arriba. Cuando llegaron, llegaron directo para la habitación, que a él que buscara la droga y el arma de fuego. Él le dice, yo aquí no tengo droga ni tengo arma de fuego porque yo tengo dos niños chiquitos. Le dicen, no, busca la que tú la tienes ahí agachada. Cuando lo agarraron, lo sacan para el patio, vienen con dos chalecos antibalas que lo tenía en el patio. ¿Quién va a tener un chaleco en el patio? Ellos saben quiénes usan la droga, porque ellos a los mismos puntos de droga les mandan a decir, pasamos tal hora para que se manden. Entonces se pegan de los inocentes para decir que están trabajando. Hay presidentes que tomen cárter en el asunto, señora Binader, mande a Derechos Humanos a San Francisco de Macorís, porque aquí se está haciendo muchas cosas y usted no lo sabe, con la DNCD. ¡Gracias!